Bueno, estamos llevando ahorita no un conteo como empresa, sino lo que se ha mencionado de la industria en general, ya se hablan de más de quince mil millones de pesos. Nosotros todo lo que podemos comentar es en los números en el número de trenes, contenedores, por ejemplo, también que no se han podido mover. ¿Ustedes cuántos trenes tienen parados materialmente? Mira, parados cuarenta, más de cuarenta trenes y afectados más de trescientos trenes, que es una diferencia de los que no se han podido armar precisamente por por el bloqueo. Estábamos comentando con la audiencia antes de esta entrevista que ustedes, los de Kansas City, ya interpusieron una demanda ante las autoridades judiciales. Bueno, esa es una obligación que tenemos conforme a la concesión, cualquier afectación al derecho de vía, tenemos que presentar la denuncia y así lo hicimos contra quien resulte responsable. Ustedes, por supuesto, señalan como responsables a quienes. No, no no podemos señalar responsables, lo que pedimos es que la autoridad concerniente sea la que determine quiénes son los responsables. Ustedes están allá tratando de dialogar, por supuesto, supongo que ya tuvieron acercamiento con el gobernador del estado. Sí, efectivamente, hemos platicado con el gobernador, hemos platicado con las autoridades federales, y bueno, pues, estamos de la mano con ellos que para pedirles que las negociaciones, lo que se pida, pues, es que se se lleven a cabo las negociaciones, pero fuera de la vía, simplemente que liberen la vía y que continúen las negociaciones el tiempo que esto pues les requiera, ¿No? ¿Qué les ha dicho el gobernador? Bueno, el gobernador ha apoyado, ustedes conocen mejor la la opinión de él, la ha hecho pública, en los temas que corren al estado, y en cuanto son federales, pues, él es lo que nos ha dicho, el quitar a los maestros, no es mi responsabilidad, porque la vía, y ahí sí, pues, tiene razón, es una vía federal de comunicación. Hacen ustedes, entonces, un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad, y se resuelva este problema tan grave desde el punto de vista repercusiones económicas. Así es, pedimos a todas las partes, a los maestros también, que la negociación se lleve a cabo, pero fuera de las vías que liberen, que no afecten a terceros, no solo a las empresas, personas, sino también, si volteamos a ver, los niños que no están yendo a clases, los trabajadores que no pueden estar pudiendo trabajar porque no se mueven los trenes, en fin, hay una serie de afectaciones a todos los niveles. Estamos hablando de veintitrés días de bloqueos, solamente el día de hoy se habla de dos puntos todavía, estamos hablando de Páscuaro y Calzón, sin. Efectivamente, pero en el estado de Michoacán, con un solo punto bloqueado, se bloquea el puerto de Lázaro Cárdenas. Que ese es donde tienen ustedes en este momento el problema de de la inmovilidad. Efectivamente, sin más de cinco mil contenedores ahí detenidos, y algunos trenes incluso de este carro tanques para movimiento de combustibles. ¿Qué carga traen sus contenedores, los que maneja Kansas City Southern? Bueno, los contenedores es carga muy variada, pero tenemos también acero, partes automotrices en los contenedores mismos, y también este automóviles nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!